En realidad lo que se fueron dando no son... se tomó las distintas obras y se le puso nombre a cada uno de ellos. Uno es la biblioteca, el salón que estamos haciendo acá acerca de la Escuela de Comercio, que se le pone el nombre a la biblioteca de Raúl del Rey. ¿Esto fue aprobado por...? Fue aprobado por unanimidad. Y el otro es la pileta climatizada, que fue aprobada también por unanimidad, por el tema del presidente, ex-presidente Néstor Kisler. Eso fue aprobado por unanimidad. ¿Los demás temas? Los demás temas, hay uno que pasó a comisión y los otros, bueno, uno fue por la negativa y el otro fue por afirmativa. Es decir, el tema del curso de celíacos. Bueno, con respecto a la unidad que estaba pidiendo la Cooperativa de los Pecuarios de Zona Sur de la Secretaría de la Producción, ¿usted se...? Yo me puse, sí, sí. ¿Por qué? Yo me puse y tengo fundamentado, porque hace dos meses, hace dos sesiones atrás, yo fui el que le mocioné para la aprobación de la donación de esta unidad al municipio, ya que la Secretaría de la Producción no tenía un vehículo, porque así lo manifestaba constantemente el Secretario de la Producción. Y me alegró cuando fue enviado el proyecto de donación del Ministerio de Lagos hacia el municipio, y la Secretaría de la Producción va a contar con un vehículo para su movilidad. Fue un anhelo siempre del Secretario de la Producción, Juan Ramón Poteral, por lo tanto yo afirmativamente y con mucha alegría lo acepté. Y me llama activamente la atención después de las dos sesiones, nos piden que se damos en como dato por diez años a la Cooperativa de los Pecuarios de Zona Sur. Entonces, en ese caso me opongo, porque sí, hace dos meses estaba contento que tenía la Secretaría de la Producción y ahora estoy cediendo, creo que es algo incoherente de mi parte, aceptar esta sesión de como dato. Bueno, encontré con el acompañamiento de dos concejales más. Sí, conté con el acompañamiento del concejal Llamosa y del concejal Cali Humada, que tuvimos el mismo criterio en cuanto a la decisión. Y después hay una segunda unidad, que es un Volkswagen, que es también un Senda, que se pidió para la Escuela EFA. Eso pasó a comisión.